Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo vídeo y es que ante el mes de la herencia hispana el pedido inicial de inmigrantes que viven trabajan y aportan a la economía de eeuu es el acceso a los derechos de la vida civil en el país lo cual se consigue únicamente por el reconocimiento de un estatus migratorio legal es decir la residencia permanente mejor conocida como la green card la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes confirmó que ya son 57 congresistas demócratas quienes firmaron como copatrocinadores de la reforma de ley de registro o hr 84 33 la cual permitiría que hasta 8 millones de inmigrantes indocumentados puedan solicitar la residencia permanente mejor conocida como la green card los demócratas del congreso y el gobierno del presidente joe biden continúan su lucha por integrar una prometida reforma migratoria hasta el momento los demócratas han sufrido tres derrotas de una victoria a medias después de que la parlamentaria del senado elisabeth mcdonald rechazara dos primeros planes que incluían una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados en el proceso de reconciliación alegando que los efectos de esta medida superaban su impacto presupuestal los demócratas optaron por una reforma migratoria sin cambio para la naturalización este fue el plan c el cual consistía en un perdón a la deportación y una autorización de empleo que tendría una vigencia de 10 años dividido en dos periodos de cinco años esta tercera propuesta fue aprobada en la cámara de representantes la cual tiene una mayoría demócrata sin embargo la victoria quedó a medias la parlamentaria también la rechazó por las mismas razones su rechazo significó un paso gigante hacia atrás ya que su aprobación era necesaria para que los demócratas la pudieran pasar por medio del proceso de reconciliación y así necesitar únicamente sus votos ante este escenario algunos senadores como bob menéndez han declarado que confían en pasar una reforma migratoria que incluso contenga una vía a la ciudadanía por medio de una modificación de la ley de registro actualmente la ley inmigratoria de eeuu tiene una provisión que permite a ciertas personas no ciudadanas y que son residentes de largo tiempo acceder o registrarse para obtener un estatus de residente permanente legal este trámite se conoce también como la obtención de green card las personas que pueden acceder a la residencia permanente por medio de la ley de registro son quienes han entrado en o antes de una fecha específica la cual se conoce como fecha de registro esta fecha ha sido cambiada por el gobierno de eeuu cuatro veces después de la creación de la provisión el primero de enero de 1929 la última que fue avanzada la fecha fue en 1986 bajo el gobierno de ronald reagan en aquel año la fecha de registro fijada fue el primero de enero de 1972 y es la que está vigente actualmente esa fecha de 1972 significa que sólo las personas que entraron a eeuu antes de 1972 pueden tramitar su solicitud para ser residentes permanentes la fecha es tan antigua que ya hay muy pocas personas que pueden obtener su green card de acuerdo con el american immigration council el congreso de eeuu puede avanzar esta fecha en cualquier momento y es precisamente lo que los demócratas a favor de la reforma migratoria quieren hacer los senadores demócratas pidieron avanzar esa fecha de 1972 al 2010 lo cual beneficiaría alrededor de 6.8 millones de inmigrantes indocumentados quienes podrían solicitar su estatus de residente permanente legal ante el revés de la cámara alta senadores como bernie sanders de vermont y miembros progresistas de la cámara de representantes han urgido a los demás congresistas a obviar a la parlamentaria mcdonough y llevarlo a votación de esta manera argumentó sanders los habitantes del país podrían observar como los miembros del partido republicano rechazan apoyar política es en beneficio de la clase trabajadora y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo bye